La NIF también dijo algo bueno, que comparto, y es bajar el IVA del 19 al 18. Es más, yo lo bajaría al 16. En Alemania, en lugar de los tres días sin IVA que hicieron, lo bajaron al 16%. Porque eso fomentaría la formalidad de las personas. O sea, en Colombia nos duele pagar el IVA. Esa es una realidad que no podemos... En un mercado de un millón de pesos, el 3% son 30 mil. Sí. Sí, si van tres punticos, pues puede ser. Yo digo que eso no fomenta mucho en realidad, pues es 30 mil pesos. Pero algo ayuda, de grano a grano. Algo ayuda, pero por qué.